¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WildFive. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Veniciones! Muy poca gente se ha entrado de esto, pero es uno de los cambios más importantes que de hecho ya han aplicado esta misma semana. Y vamos a pasar por todos, vamos a pasar por las notas del parche, pero este es uno de los más importantes y es que ahora podéis comprar todas las armas de borde rojo diariamente en lugar de semanalmente. O sea, en lugar de esperar una semana a poder obtenerlas, puedes ir cada día. Supongo que a la hora del reset, en plan supongo que no 24 horas después de que lo pilles, supongo que todos los días a la hora del reset, se reiniciará y podrás comprar las armas con borde rojo, lo que significa que desbloquearás los patrones muchísimo más rápido. También podrás obtener las armas personalizadas que quieras, ¿vale? Es decir, los god rolls podrás crearlos tú mismo. Y esto es un cambio realmente importante, súper necesario para completar depende de qué triunfos, para completar los patrones, lógicamente, y para obtener esos god rolls. Así que si no sabíais, cambio importante. Como os digo, ahora vamos a pasar por los otros, pero compartídese, porque es que hay mucha gente sufriendo por los patrones cuando ahora de hecho se pueden obtener diariamente, no semanalmente, diariamente. Así que compartidlo. Y esto, por cierto, va para todos los comerciantes de temporada, ¿vale? Y como veis es diariamente. Y como veis es uno de varios cambios que trae el Hotfix 63.0.7 de Destiny 2. Vamos a pasar por todos los cambios. Como veis no son muchos, dejo el artículo en la descripción. Ahora, en cuanto a actividades de temporada, han corregido un error por el que el dron de seguridad 1 de Operación Escudo de Seraphine no era visible para aquellos jugadores que no habían completado suficientes misiones de campaña de más allá de la luz. What the... Ahora, se puede obtener armas con visión profunda de los comerciantes de temporada diariamente, en vez de semanalmente, a por los patrones, guardianes, lo que os acabo de decir. En el estandarte, estos cambios importantes, os comenté, aprovechad, ¿vale? Porque apenas está a punto de terminar, ahí tenéis hasta el martes. Y os recuerdo, la próxima temporada habrá tres estandartes por temporada y cambiarán el modo de juego. Bueno, entonces, en cuanto al estandarte, os recuerdo que han aumentado la obtención de niveles del estandarte en general. También han duplicado los multiplicadores por llevar equipamiento del estandarte, armadura, ¿no? Y armas también. Han reducido a la mitad los multiplicadores recibidos por completar desafíos, lo cual es un nerf. Ese, la verdad, creo que no lo llegarán a explicar. Y luego han aumentado considerablemente el multiplicador por llevar un emblema del estandarte de hierro, ¿vale? Llevas el emblema, triunfas. Llevas la armadura también, triunfas aún más. Y en general vas a triunfar más porque no han aumentado todo, así que está bien, mejor. Era un sufrimiento el estandarte antes. En cuanto a Crisol, han añadido protecciones contra el abandono en división competitiva, de modo que no abandones. ¿Vale? O te banearán ahí 24 horas o lo que sea, no me acuerdo cómo funcionaba, pero no podrás entrar al juego en un rato. Oh, perdón, al competitivo. Luego, aquellos jugadores que acaben perdiendo partidas y en cuyo equipo faltara más de un compañero, uno o más, desde el principio, no perderán puntos de división. Pero tiene que ser desde el principio, ¿vale? Es decir, no sirve con que uno se vaya a mitad de partida para que el otro sea, no. Entonces, nos quedan un par de cambios. En cuanto a jugabilidad y participación, en cuanto a armas, han corregido un error por el que el ajuste automático a veces dejaba de disparar aunque el gatillo estuviera apretado. Es decir, no era automático, ahora ya está bien. Luego han corregido un error por el que si tenías el ajuste automático activado, la recarga automática de un arma basada en carga, tras vaciar su cargador, permitía que se pudiera disparar sin tener que esperar a que cargue. What the fuck? Eso no me había fijado. Eso debería estar divertido. Y contratos y aventuras han corregido un error por el que durante la primera aventura de creación de armas del enigma, apareció un diálogo que no avanzaba. Eso es de reina bruja, tío. O sea, no sé si es un error que surgió hace poco, pero tío, menos mal que lo han resuelto ya. Dicho eso, esos son los cambios. Dejo el artículo en la descripción. Definitivamente el de los bordes rojos es uno de los más importantes. Así que entra al juego y pilla esos bordes rojos. Bueno, hoy pilla uno, mañana pilla otro. Y así cada día, hasta que llegue el iPhone. Y pasado de eso también, supongo. Dicho eso, aprovechadlo. En serio, hay mucha gente farmeando estas cosas o simplemente que las abandonó porque daba mucho palo farmear patrones. La verdad es un sufrimiento en ciertos casos. Ahora los puede soplir directamente, así que no se os pase. Compártelo con la escuadra. Bendiciones, buen día, mejor ser la madre a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Y más te vale ir a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.